No puede ser otra vez nos cortaron la luz y ya no acabe de ver el especial del señor de los cielos, pero todo es culpa del tinaco de mi jefe, nunca la paga y prefiere chingársela al vecino y para colmo siempre que lo encuentras se lo madrea. ¿Qué pasó mi Iker? ¿Por qué no te has conectado a las partidas del Free Fire? No me digas que otra vez el rotoplas con patas empeño tu fón con la doña de las miches. Ya te dije que no lo empeño, es que yo no me acordaba donde lo había dejado, pero bueno es que ahorita no tengo celular lo que pasa que ya ves como juego el Free Fire en modo belicón y no aguanto el ritmo y exploto y ahorita mi jefe tiene toda su feria invertida en un negocio tumbado por eso no me ha podido comprar el nuevo Iphone 15 Pro Max con Android 20.0. Se me hace que el pokebola con patas de tu jefe no tiene ni en que caerse muerto, ya te dije que le entres a lo de jóvenes, construyendo el futuro ahí te dan buena lana y solo vas al jale a hacerte wey y a ver series en Netflix, es más mira yo ya hice harta feria y ya me compré el nuevo Iphone 15 y este es el original no como los que te venden en el tianguis con Android perro. Ah caray a poco neta si es el original, pues pensándolo bien yo creo que si le voy a entrar a ese business en lo que los negocios de mi jefe comienzan a dejar ganancias y me los herede, pero como está el business en donde crees que pueda yo comenzar a jalar en ese pedo, pero de una vez te digo yo ocupo que me den jale de patrón y ganando unos 10.000 al día ya ves, que tengo mente de tiburón tumbado para los negocios y eso no cualquiera. Ja 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 neta que estás bien wey niker, pero bueno yo el otro día vi que doña alma andaba solicitando en el programa si quieres vamos a verla yo digo que en corto te acepta ya ves que se anda enchufando a tu jefe jaja. Dos horas después. Entonces que doña alma si me va a prestar unos 20 varos, para completar para mi miche, ya ves que yo después le pago con cuerpo, ah caray que andan haciendo por aquí mi hijo. Ya ves pinche y que era tu jefe si le truena la reversa, y le anda prestando el sin esquinas a doña alma, mejor ya me voy y no vaya a hacer que sea contagioso ese pedo, y también me comience a tronar la reversa. Oye que pedo jefe que hace aquí no me diga, que lo que andan diciendo de ti es cierto, pero bueno no importa, yo venía a ver a doña alma a ver si me daba jale de patrón en su negocio, porque ya me dijeron que en jóvenes, construyendo el futuro se gana buen varo. Ya te dije muchas veces que no le hagas caso a la gente mijo, porque nada más hablan por envidia, porque no soportan verme puro pa delante, pero a poco si se gana buen varo en ese bisne mijo la neta ya hasta me convenciste, de entrarle al negocio. Claro que te doy trabajo chiquitín, y tu papucho ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras es más ya te dije, que te animes a dejar a la Fiona, y yo te mantengo no te van a faltar tus 50 varos diarios para tu miche guapo. Ah caray como está eso que le va a invitar sus miches al perro del chueg doña alma, así como lo ve todo gordo pelón y bisco, tiene una dueña y esa soy yo pinche vieja igualada más, le vale que aprenda a respetar antes de que me detone. Pues si fuera su dueña no me andaría buscando mi reina, el chueg tarde o temprano va a ser mío a poco no mi rey. Como ven a esta vieja, ahora si vas a conocer a Fiona Hernández de Jesús, porque la neta ya me caíste gorda y me voy a detonar jálate de una vez.